Hoy, 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 Dios está aquí No siento más de creer en el Espíritu, tan cierto como la luz de la canción, tan cierto como la luz de la canción, tan cierto como la luz de la canción puede oír. Tú puedes sentir a tu lado en este mismo instante, te puedes sentir viviendo en tu corazón, te puedes sentir en este problema que es el Espíritu, te puedes sentir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.